El segundo caso nos los trae en Crisálida Nieves y Crisálida tiene una inquietud respecto al procedimiento que debe ser utilizado, que debe ser activado para solicitar la entrega de la vivienda de la conserjería. Y nos explica Crisálida que en su edificio existía una trabajadora residencial con dos hijos en la conserjería y llegó un momento en que llegaron a un acuerdo, llegaron a un convenio mutuo para terminar esa relación laboral. Y ese convenio incluía que ella terminaría su relación laboral, cesaría en las actividades que estaba desempeñando, siempre y cuando en esa vivienda se quedase su expareja con el hijo menor de edad hasta que esa persona cumpliera la mayoría de edad, ¿no? No nos dice si su expareja iba a trabajar como trabajador residencial, no sabemos todavía, ¿no? Pero entiendo que el acuerdo que habían llegado era que ella iba a renunciar, o eso fue la manifestación de voluntad de que ella iba a renunciar, y la entrega de la conserjería se haría posterior a que su hijo cumpliera la mayoría de edad. No nos indica cuánto tiempo faltaba para cumplir la mayoría de edad. El caso es que todos esos acuerdos no se hicieron en forma, no se hicieron por escrito, fue en forma verbal. A estas alturas el exesposo o la expareja se quedó viviendo en la conserjería, el hijo menor ya tiene 23 años, o sea que pensamos que eso fue hace cinco años, hace mucho más de cinco años. Y que hasta la fecha no hay manera en que esta persona desocupe esa conserjería. Y ellos quisieran saber qué hacer en este caso. La verdad que Crisálida habría que revisar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, si hubo pago de prestaciones sociales en su oportunidad a la trabajadora residencial cuando renunció y se fue, si este acuerdo de alguna manera se levantó por escrito o existen pruebas de este acuerdo, bajo qué condiciones, si el señor, si la expareja se quedó en la conserjería también ocupando el cargo de trabajador residencial o simplemente lo hacía a título de posesión bajo una figura de préstamo de comodato. Realmente no sabríamos darle la calificación jurídica responsablemente hasta que no pudiéramos ver algunos documentos. El tema y el caso es que las viviendas de los conserjes se entregan únicamente y exclusivamente con motivo de la relación laboral. Que una vez que la relación laboral de un trabajador residencial termina, la consecuencia inmediata es que una vez que sean satisfechos los compromisos laborales y pagos de prestaciones sociales y cualquier deuda que pueda existir con el trabajador residencial es que proceda a hacer entrega. Y para eso la ley establece un plazo de 90 días contados a partir en que sean satisfechos totalmente las prestaciones sociales, el pago de cualquier deuda que se tenga con el trabajador residencial porque de hecho la ley le entrega como una suerte de garantía la posesión de la vivienda hasta tanto no se cumpla con esta obligación. Y que si posterior a ese pago aún persisten personas viviendo en la conserjería, pues la comunidad de los propietarios tiene todo el derecho, tiene todo el derecho de acudir ante la vía laboral correspondiente y solicitar el cumplimiento del contrato, el cumplimiento de la obligación y ese derecho le asiste al trabajador residencial. Si esa persona tiene o dejó otras personas viviendo allá, es el responsable porque quien prestó el servicio en la conserjería o en la vivienda de la conserjería fue justamente él. Distinto ocurre como el caso que hablamos al principio en el tema del día, que el trabajador residencial falleció y en ese caso entonces sería a los herederos a quien habría que demandar por cumplimiento del contrato y entrega de la vivienda. Hay algunos datos que desconocemos, Crisálida, que sería muy conveniente que nos pudiera hacer llegar por la misma vía que hiciste llegar esta inquietud, como por ejemplo si hubo un contrato de trabajo, si hubo pago de prestaciones sociales, si hubo algún tipo de elemento probatorio que dejarase constancia de que la comunidad, por las razones que sea, permitió la permanencia del grupo familiar de quien fuera a la trabajadora residencial hasta que el hijo cumpliera la mayoría de edad. O sea, todas esas cosas habría que revisar para saber cuál va a ser el proceder en instancias judiciales que sería el próximo paso. No obstante, ustedes pudieran, depende del lugar donde vivan, solicitar la intervención de alguna oficina que se encargase de manejar soluciones alternativas de conflicto. Oficinas que tengan competencia de mediación, que pueden ser las oficinas de justicia de paz comunal, la de censuridad del pueblo, en algunos casos también atiende este tipo de quejas. La inspectoría del trabajo, que ya ellos saben que al no ser el cónyuge, el ex cónyuge o la expareja un trabajador, pues no sería un asunto a resolver en instancias administrativas. Pero en todos casos, ellos pudieran, si lo quisieran, ser entes mediadores. En donde existan oficinas, atención al ciudadano, en algunas alcaldías, también pudiera irse hasta esas oficinas. Lo importante es buscar alternativas diferentes para solventar diferentes a las acciones judiciales. y ver la posibilidad, que puede caer la posibilidad, que si las condiciones están dadas, y si hay algunos elementos jurídicos, pudiera configurarse la figura de la invasión. Y la figura de la invasión es un delito. Porque si ellos están ahí, si él está ahí en contra de la voluntad de todos ustedes, no les dieron permiso, hay que ver algunas circunstancias que sería muy irresponsable poder evaluar en un programa como este, donde simplemente damos orientaciones. Porque después de esas orientaciones, pues las personas tienen que buscar un abogado o la persona adecuada para dar solución a su problema. Nosotros simplemente orientamos, damos guía, damos luces, compartimos las soluciones que hemos conocido de otros casos, para que usted pueda solucionar su tema adecuadamente. Bueno, ya son las 9 y 28 minutos de la mañana. Cada que rápido pasa el tiempo cuando estamos aquí conversando de estos casos que tanto nos gustan. De esta manera cerramos el segundo caso del servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com.